Y siempre en el panorama electoral, vía teléfono, nos enlazamos con nuestro compañero Maynor Lorenzo, quien se encuentra en el Tribunal Supremo Electoral y nos informará sobre la reunión de fiscales de partidos políticos que se ha realizado este día. Buenas tardes, Maynor. ¿Qué información nos tienes? Gracias, compañera. Muy buena tarde. En efecto, tenemos información y es que entre grandes y fuertes acusaciones, críticas y señalamientos en contra del Tribunal Supremo Electoral, así es como se transcurrió la reunión semanal, la cual duró más de dos horas y media, y es que las críticas fueron vertidas por los fiscales de los partidos políticos quienes pidieron explicaciones del por qué habrían sido inscritos varios candidatos quienes de momento o supuestamente no cumplen con los requisitos establecidos en la ley de esa cuenta. Los representantes de las organizaciones partidarias representadas en esta reunión han solicitado que se proceda a una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad tanto de las autoridades electorales como de la Contraloría General de Cuentas, esto para establecer el por qué algunos candidatos tendrían o habrían presentado una constancia temporal de finiquito, falsa, razonadas o inclusive que algunos de ellos tienen todavía juicios pendientes en los tribunales de justicia, esto al haber administrado fondos públicos en el pasado, sin embargo, hasta el momento no han resuelto algunas dudas, entre ellos casos por malversación de fondos, corrupción o peculado, y quienes por lógica no podrían participar como candidatos a elección popular este 11 de septiembre, y mucho menos a aspirar a tomar posesión de ser electos el próximo 14 de enero, si en un caso fueran diputados, y el 15 de enero en horas de la mañana si fueran candidatos a alcaldes quienes son los principales responsables en este momento. Son casos, como les repito, de corporaciones municipales quienes estarían siendo inscritos y de los cuales se estaría por resolver, ya que el tribunal ha resuelto dar un proceso de investigación exhaustiva en este caso. Esta es la información más importante que tenemos a esta altura del día, Karen, y con ello regresamos a los estudios centrales para que continúen con la programación de la emisión de Telediario Información Actual. Muchísimas gracias, Maynor. Este es el panorama que se está viviendo en el Tribunal Supremo Electoral en la reunión de fiscales de partidos políticos. Ahora nos desplazamos con Luis.